Sí, sí, sí. Gracias. Seguidamente, también queremos hacer al alcance este reconocimiento en diploma al señor ex presidente de la Unión Puno, al señor Carlos Cano Rojas como ex presidente. El tenor dice lo siguiente, reconociéndolo como persona notable y honorable por su contribución, participación y apoyo a nuestra amada agrupación pandillera Círculo Unión Puno. Puno, 23 de agosto de 2019, firmado Yusbel Paria Illón, presidente de la Federación Regional de Marinera, y pandilla puneña, doctora Jenny Zapana Manrique, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno. Asimismo, del que habla, Pedro Colquer Rojas, presidente del Círculo Unión Puno 2019-2020. Le voy a hacer entrega a la señora presidenta para que lo haga presente, al señor Carlitos Cano. Buenas noches. En realidad, emocionado y mi reconocimiento a Pedrito, Anita, su directiva, y a todos ustedes, jóvenes, que no los veo, pero lo siento. Percibo el calor y el sentimiento de un pandillero. Y eso es lo más hermoso que tenemos los puneños. Carlos Cano Rojas es mi padre. Y él, durante muchos años, ha sido presidente de la Unión Puno. Yo tuve la suerte de seguir sus pasos, tal como dijo mi querido y gran tío, Lorenzo Rojas, al cual quiero muchísimo. Y ahora que no venía, porque demoraba en caminar, porque estaba bailando, creo, por la calle Lima. Yo me sentí un poco triste. Pero cuando llegó, me encontré con las energías tan grandes de ese sentimiento tan familiar y tan pandillero como lo es mi tío Lorenzo. Tío, te quiero mucho. Asimismo, quiero indicar de que mis padres, papá Carlos, mamá Blanquita, siguieron los pasos de mis abuelos, Amador y Guillermina. Y de ahí nace esa sangre pandillera. Recuerdo que ellos me decían que con los pampeños se fundó la pandilla. como pampeños primero el año 1905. Posteriormente como pandilla Círculo Unión Puno, donde participaban todos como una sola familia. Y esa familia debe ser eterna. Yo tuve la suerte de ser presidente el 2005, o sea, justo cuando se cumplía los 100 años del Círculo Unión Puno. y ahorita sacando cuentas vamos a cumplir o cumplimos 114 años de existencia, de una vida tan grande, tan unida, tan familiar, tan sincera, tan afectuosa que tenemos todos nosotros. A los jóvenes que con tanta energía ahora han bailado, sigan adelante, sigan los pasos de los mayores. esa conjunción de los mayores y los jóvenes va a hacer que nuestra pandilla subsista por toda una eternidad. Este año por motivos de salud yo no pude bailar, aún el año pasado tampoco, pero quiero tener las fuerzas, Dios y la Virgencita me den fuerzas para sanar y el 4 de noviembre estar junto con ustedes, con mi hija Carla, ahora y en las pandillas del próximo año. Quiero y reitero nuevamente mi agradecimiento a la directiva, quiero también expresar el saludo de mi madre y que esta pandilla siga siempre adelante. La UPE siempre será eterna, siempre será una familia y esa alegría tan sencilla, tan espontánea que tenemos al compás de nuestra estudiantina del Unión Puno que sea siempre eterna. mis sinceros agradecimientos, muchas gracias. bueno, también vamos a hacer entrega de este reconocimiento al hijo Carlos Cano Torres como expresidente de la Unión Puno. Te voy a pedir al doctor Elio que le alcance. bueno, quisiera también hacerle entrega de este reconocimiento al doctor Elio Ceballos Valdés como expresidente también de nuestro círculo le voy a hacer presente en lo que le va a entregar voy a hacer yo personalmente doctor Elio por tu inmenso cariño que tienes a la Unión Puno lo has demostrado todos los años y cada día quisiera que por favor lo recibas con mucho cariño sé que no es mucho por ese apoyo que nos das todos los días y lo principal por ese aliento doctor Elio de parte de mi persona y a nombre de todo el círculo Unión Puno y de los directivos de la Unión de la Unión